Hola muy buenas y bienvenidos a Gourmet Class, tenéis que hacer unos cuantos aperitivos y no sabes cual hacer para quedar bien, hoy os voy a enseñar aquí a preparar unos huevos rellenos en Cake Cocinas. Aquí tenemos los ingredientes de receta de hoy, por aquí tenemos un poquito de pino rallado, que simplemente es para darle un toque fresco a nuestro plato, un poquito de cebolleta blanca, unos huevos, un poquito de mayonesa y el atún, pues muy bien, lo vamos a colocar todo y comenzaremos. En primer lugar vamos a coger la cebolleta y la vamos a picar finamente, debo decir que si lo preferís sin cebolleta lo podéis hacer también sin cebolleta, muy bien, lo vamos a hacer a una bruma muy muy fina. Una vez que la tengamos bien picadita se la vamos a agregar directamente a nuestro atún. Ahora vamos a coger nuestros huevos, los partiremos a la mitad y con las yemas directamente las meteremos junto con nuestro atún. Colocaremos los huevos a un lado y con esta masa primero vamos a coger una cuchara y lo vamos a empezar a machacar. Una vez que lo tenemos ya bien machacado vamos añadiendo un poquito de mayonesa y esta vez ya empezaremos a remover. En nuestro caso es una mayonesa casera pero si no la podéis hacer podéis coger cualquiera de bote. Una vez que ya conseguimos tener esta textura vamos a coger y vamos a probarlo un poquito. Le añadiremos un poquito de sal dependiendo el que nos haga falta y en mi caso lo voy a meter dentro de una manga pastelera pero si vosotros no tenéis podéis hacerlo con una cuchara. Una vez que ya tenemos todo el contenido dentro de la manga pastelera procederemos a ir rellenando uno a uno. Y una vez que ya los tenemos así directamente nos los podremos ir comiendo. En nuestro caso lo vamos a emplatar un poquito bonito los huevos así. Con un poquito del pepino. Y aquí ya tenemos el resultado de hoy. Unos ricos huevos rellenos. Esperemos que os guste y buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias.